En esta época que estamos viviendo hay gente que cada día abre las puertas de su negocio... ...para que no nos falte carne, pescado, verdura en casa. Hoy me he venido al pueblo almeriense de Berja para ponerle cara a estos valientes. ¡Buenos días, Paki! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, aquí en el cañón. ¿Qué productos son los que más se está vendiendo? Ahora mismo, más el pollo. Se está llevando mucho chorizo rojo, picante y este es dulce. ¿Cómo se elabora esto? Con la carne, le he echas ajo, su orégano y su pimiento molido, tal cual. ¿Y esos huesos salados para qué son? Estos huesos son espinazos salados. Te hacen un caldo súper blanco, vamos, que te entere al vecino que está haciendo cocido del aroma que deja. Me voy a ver a tu vecino al pescadero, Felipe. Muy bien. Hola, Eva, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Dónde estás, Felipe? Está repartiendo. Voy a pasar y me enseñas lo que tenés. Eva, ¿qué hay de temporada? ¿Qué te está entrando el pescado? Ahora mismo está alineando mucho el estornino, que se le dice caballa, que la lleve mucha gente a la plancha en filete, pues lo hace mucho también el cabeche, también mucha gamba, lo que pasa que ya no me queda, lo ha acabado. El salmonete, también mucho pulpo, que también lo he denominado. ¿Y las cigalas? Las cigalas también están entrando de vez en cuando. ¿De dónde viene todo este pescado? Esto es de Adra. ¿Y qué es lo que vas a estar vendiendo ahora? En general todo. ¿El teléfono? ¿No para? No para toda mañana, ¿eh? Sí, dígame. Sí, tenemos rayas, breles y bacalá. Muy bien. A esta dirección, la conozco. Venga, muchas gracias. Eva, otro pedido, ¿no? A domicilio. Otro pedido. Felipe, que acaba de ir, ahora tendré que ir otra vez. Me voy a ver a Mercedes y a Antonio, que me están esperando en las fruterías. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Mercedes. Hola, Mar. Qué pena no poder darte un abrazo, pero bueno. Qué alegría de verte aquí. Voy a entrar y veo la frutería como la tiene. ¿Qué tiene de temporada? A ver, enséñame. Pues mira, Mar. Ahora estamos con la naranja que se está vendiendo muchísimo. Está la gente haciendo zumo en casa, ¿no? Muchísimo. ¿De dónde está naranja? De aquí, de aquí de Bielfadería. ¿Y qué tiene la naranja de Berja? Pues mucha vitamina C. La batata de Adra, ¿no? Muy bien, muy bien. De aquí, de un pueblo de al lado de Berja. ¿Y qué frutas están entrando ya? Pues ya tenemos las níspolas, que están empezando. Ay, qué buena pinta tienen estas, ¿no? Buenísimas. Sí. Ya tenemos los primeros albaricoques, los primeros melocotones. Y luego las hortalizas que nos faltan en Almería, ¿no? Claro. Como puede ser el tomate, calabacín, los pimientos, las berenjenas, los pepinos. ¿Qué es lo que más se vende? Pues el tomate. Tomate se vende un montón. La gente come mucha ensalada, hija. ¿Lo estáis llevando a domicilio? Sí. Aquí estamos nosotros, para lo que haga falta. Pues muchas gracias por ese trabajo que hacéis. A vosotros, ¿eh? Mercedes y Antonio, que lo tenemos detrás de cámara. La historia de Paqui, de Eva, de Mercedes, de Antonio, es un ejemplo de lo que está ocurriendo en vuestras ciudades, en vuestros pueblos. Así que este aplauso va por estos valientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.